en la clínica del terror. Después del triste fallecimiento de la cantante, se viralizaron múltiples opiniones. Si bien algunos comentaban que no había guardado reposo y que la irresponsabilidad había sido de ella, otros detallaban que sí había sido una mala praxis por parte del doctor y que merece justicia. Las redes estanquearden. En las últimas horas se empezó a viralizar la cruda realidad por la que la joven decidió operarse. Prepárate, aquí te lo contamos. Sin duda la pérdida de la talentosa cantante Flor Quispe, conocida como Muñequita Milly, ha sacudido los corazones de sus seguidores y el mundo artístico. Pero detrás de esta triste noticia se esconde una problemática muy común. El bullying cibernético, así como lo escuchan. Y es que las redes sociales del intérprete estaban repletas de despectivos comentarios hacia su físico. Miles y miles de comentarios de personas burlándose. Pero aquí no termina todo. Si bien esta era una suposición, esto ya es tristemente una realidad. Mercedes Lucero, amiga íntima de Muñequita Milly, reveló que la cantante fue blanco de constantes críticas y burlas en redes sociales. ¿Por qué? Normalmente por su peso. En otras palabras, miles de usuarios se burlaban de una persona en todos sus videos. Era un caso grave y es que la gente ni se detenía a pensar en cómo podía reaccionar. ¿Quieren saber por qué la ridiculizaban tanto? Pues se convirtió en madre y subió unos cuantos kilos. Kilos que se convirtieron en su muerte anunciada. Y no por el peso, sino por las críticas. Un poco irónico. Esta avalancha de comentarios la llevó a tomar la desesperada decisión de someterse a una liposucción. Por su parte, Mercedes estaba sumamente deprimida por el fallecimiento de su amiga, pero sus enérgicas declaraciones abrieron los ojos de muchos. Si bien la partida de la muñequita Mili ocurrió en un quirófano, la realidad es que todos aquellos que se dedicaron a hostigarla tienen parte de culpa. Mucha culpa. No es normal burlarse de alguien y seguir con tu vida. ¿Saben por qué? Pues muñequita Mili después de leer esos mensajes no podía seguir con su vida. Estamos ante una gran presión del público. Ante estas últimas revelaciones, internet ha explotado. Un usuario expuso la situación que vivía día a día a la cantante. En esta publicación se observan los fuertes mensajes que recibía el intérprete. Así, la indignación se hizo presente. Muchos cibernautas expresaron su fastidio contra este tipo de personas acosadoras y detallaron que ese comportamiento se ve en gente que está más descuidada que el usuario al que critican. También comentaron que antes de hablar sobre el físico de otra persona, deberían pensarlo bien. Algunos creyeron que el deceso de la muñequita Mili se ha convertido en una responsabilidad de todos los que la juzgaron. Es muy triste esta situación. Una gran estrella a sus cortos 23 años deja de brillar. Esperamos que las redes sociales empiecen a tomar conciencia de las palabras que sueltan. No es un juego. Esto puede causar serias consecuencias. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos comentarios? ¿Crees que las personas que la acosaban también son responsables? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver las veces que Kalimba fue acusado de tocamientos indebidos a mujeres. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.